Te doy la bienvenida a PowerHitTV Hoy vamos a hacer una rutina tabata tremenda de solo 5 minutos Donde vamos a dar 2 vueltas a un circuito de 5 ejercicios 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso ¡Comenzamos! ¡Let's go! Venga tropa, comenzamos la rutina haciendo skipping y puños al mismo tiempo ¡Uno! ¡Y adiós! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Sigue ahí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Rapidito! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Y rotamos! Siguiente ejercicio, sentadilla cruzo, sentadilla cruzo ¡Vamos a por ello! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Siguiente ejercicio! ¡Un jumping! ¡Un jumping! ¡Un frontal! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ya al lío! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡A los lados! ¡Y al frente! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Y descansito! ¡Vamos ahora abajo! ¡Haremos una flexión! ¡Y un toque de rodilla! ¡Vamos allá! ¡Puerto! 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 ¡Y al lío! ¡Flexión! ¡Rodilla! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Baja! 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 Súper rápido Ahí Vamos Sigue Bien Bien Y paramos Bien, una vuelta completada Vamos por la segunda Segunda y última Repetimos skipping Y puños Vamos Ahí Perfecto No te pare, va Bien Aquí nos vamos Hacemos sentadilla y cruzo Perfecto Vamos allá Cinco minutos Súper intensos Va Digo No te pares Va Bien Hacemos un jumping jack Y frontal jack Uno Venga Ahí Bien Seguimos No te pares Vamos Eso es Eso es Bien Y descansito Hacemos ahora Las flexiones Toco rodilla Vamos abajo Uno Y arranco Vamos allá Bien 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 Eso es A tu ritmo sin parar Vamos Un poquito más Y Descanso arriba Último ejercicio Último ejercicio Sentadilla Mientras Batimos cuerda Posición Y al río Vamos Ahí Imagina una cuerda En tus manos Y la batimos fuerte Y mientras tanto Usamos las piernas Últimos segundos Y Descanso Ahí está Equipo Rutina Completa Cinco minutos Intensos Sin parar Enhorabuena No ha sido fácil Ya sabes que ahora puedes Descansar un minutito Y volver a repetir la rutina Hasta completar Diez O quince minutos Y es un entrenamiento Súper Súper Top Fuerte es el puño Va Tres Dos Uno Pum Cabezazo Pum Eso es Todos los días Sumamos Un poquito Hay que estar en movimiento El que algo quiere Algo le cuesta Si te ha gustado La rutina No olvides Que puedes dejarme Tu like Gratuito De la suerte Para hacerle saber Al señor youtube Que te ha gustado Y nos recomiende Si quieres apoyar al canal Puedes suscribirte Que es totalmente gratuito O ir un paso más allá Por ahí abajo En el botón De unirse Para hacerte miembro Del team luchones Y obtener ventajas Exclusivas Del canal Por aquí Te dejaré La siguiente rutina Y ya sabes El lema Entra tu mente Exija tu cuerpo En el físico Que siempre existe ¡Bum! ¡Bum!